Hola chicos, acá estoy jugando a Cuphead Estoy más avanzado Sí, porque tengo dos vidas ¡Pero Gaspar! ¿Por qué ir así? Sigue grabando Eso es un problema Que mi hermano acaba de pasar Y no quiero No sé si se van a molestar 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 No Caracombo Caracombo, caracombo, caracombo Los que me sigan Los que me sigan Vean mis videos Y voy a estar subiendo videos a diario Porque me he dado cuenta Que ya no estoy subiendo muchos videos Sí Mi último video no recuerdo cuál fue Fue el de los Fue el de los Fue eso de las ¿Papitas? Ya Ya Chicos Chicos ¿Se viste jugando? ¿Se viste? Salir de su canal de YouTube Y te vamos a poner tu nombre Vamos a poner Gaspar No No Agáchate No 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 Si tiene que salir el video Tiene que salir Fue muy gracioso No 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 Por favor Andate Andate para la pieza Ay Dios Eso quiere que salga tu video un trasero Sí ¿Dónde estamos felis? Tu cara Tu Uy me Oye ¿Qué? No me digas ¿Tía? ¿Esto es mi video? ¿Tía? ¿Tía? ¿Tía tiene un video? No No Mi tía Ya, ya, por favor Técnica maestra Les voy a enseñar una técnica Que es muy buena Para que no la sepan Y prácticamente Es acercarse Y dispararla así Luego se la hizo contra la papita Ahora sí, papa Tú eres como la papa Y yo soy tu alma Hacia el alma Ok, ok, ok Vamos Esqueripú Viento Ay, no Ah, no Sí, necesito un trasero Mi canal Sí, lo necesito mucho Para que se nos quede Pero, ¿qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué pasó? ¿Qué me mató? La planta No, que yo estaba Yo estaba Me acerqué a la planta cuando estaba haciendo esa cosa Pelotuina Y me mató ¿Quién me mató? La planta La planta Técnica maestra Técnica maestra Del pulm No, no Yago, abre tu casparazón Abre tu casparazón Agáchate, agáchate No, tío, se posee la cocina Sonó tu teléfono Ok Y acá estoy Agáchate, agáchate Agáchate No, pero no así A ver Un trasero más tarde Un trasero más tarde No lo sé Pero yo me lo acabo de inventar Me mató la planta La Vale Obvio Quieren que le gane a la planta Y quieren ver la última fase Obvio Obvio No, no, no Obvio Ya, pues acá Estás tocando la planta ¿En serio? Ok 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 Voy a una vida Y le gano Y le gano Le gano, le gano ¡Le gano! ¡Ay! Me picó La semilla Me acaba De matar Cuando estoy Grabando Un Video Y No sé Cómo Me Mato Esta flor Florcita No sé Con quién Se mete Esta flor Florcita Pero más tarde Recoge La agüita ¿Qué agüita? Una agüita ¿Qué agüita? Cayó No era agüita No No era Era lechita No No Mira hasta acá Mintia Mintia Ya Acá Una sensora El vino No 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 Ok Me voy a pasar Este Na Ningal A ver Si lo Paso A ver Si lo Paso Con todas Las monedas Porque no No puedo agarrar No 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 Y ya Lo voy a Completar Yo voy a hacer Un durito Voy a hacer Un durito De play Acércate Ok Ok Comenzamos bien Agarrando la moneda Ok Entonces yo tengo Que hacer Todo El trabajo Entonces yo soy El macho Alfa Tengo que hacer Todo El trabajino Ok Ok Tú estás muerto Yo estoy muerto Pensaste que ibas a explotar Pensaste que ibas a explotar Pensaste que ibas a explotar Eh Si Pensaste que me ibas a pegar Uy no Que me ibas a pegar Piensa un poco más Hola Me llamo Patricia Tengo familia No sé si esa era La voz De Patricio Estrella Esa es la voz De Tío Calamar Tío Calamar Tío ¿Qué es su cuestión? Así no se llama Tío Calamar No Calamar Eso pues Es la misma cuestión Tío Calamar Tío Calamar Tío Calamar ¿Qué es eso? Tío Calamar Hola Bobby Bobby Voy Voy Aquí dice Hola Bobby Bobby Tío Calamar Para la hamburguesa De Bobby Bobby Ay mi tía Mi tía ¿Eso dice? No ¿Por qué le dices que no? Porque así no dice ¿Y entonces qué dice? Dice Prepara la hamburguesa De Calamar Cangreburger Cangreburger Le gané con todas las monedas ¿Y cómo no está? ¿Dónde está? ¿Ahí? ¿No se dice cinco monedas? No ¿Está loco? Ok Entonces Quiero comprar algo Esto vale cuatro Esto vale tres Es que todo se ve bueno Es que ya me compré la cosa No Voy a errar Y me voy a conseguir el El otro Voy a hacer otro Errán Voy a hacer este Mejor Sí voy a hacer ese No Por eso nada A ver Que no me parece nada mal Hacer ese Reininger Prepara la hamburguesa Ok Según mi tía Según mi tía se llamaba El tío calamarro El tío calamarro Tía calamarro 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 Tu dijiste el tío calamarro Ok Ok Oh pero le hice parry Que soy un brazo El tío calamarro Ok Pero si yo paso A ver tío Van a venir todos los tíos Mamonzolis No sé por qué le dije Mamonzolis ¿Verdad? Porque era mamonzolis Ay Ok Ese grupo Ese tipo Siempre te va A disparar Obvio Que siempre te va a disparar Porque es un árbol Cuidado Ok ¡Uy, papá! ¡Mumum! ¡Mumum! ¡Cómeme el dono! ¡Cómeme el dono! ¿Qué haces? ¡No! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No pasa, no pasa! ¡Arañita, arañita, arañita! ¡Arañita, arañita, 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 arañita! ¡Ya, pues! ¡Para! Ok Ok, ok Voy a hacer lo mejor que pueda Yo no sé Oh, esta vez puedo agarrar la moneda Pero no sacrifique Ni sacrifique No sé, pero me sacrifique Pero me sacrifique Sacrifique Porque miren cuántas Tengo, tenía tres Y ahora tengo dos Se vale decir trampa Se vale la trampa aquí O sea Se vale todo Ok, este tipo Siempre te va a disparar El de arriba nunca te va a disparar Porque sé que es un Ya sé lo que me voy a comprar Oye, tome Mañana tu mano quiere buscar Ya Y para tener toda la maleta La de entornelamento Ya, la paz No está ahí No está ahí No está ahí Ok Si compro esta Me va a quedar Esa es la que quiero Esa es la que quiero Mira Si tengo una Y en un Raringan Tengo otra Entonces Voy a tener Seis Seis monedas Que soy un matemático Soy un matemático Normalmente los Ok Me acabo de chingar Me di Me di Una Paliza Ok Obvio que lo tenía que decir Porque me hice una paliza El tío Calamardo No, tía No es el tío Calamardo Es Calamardo Eso Siempre me mata Calamardo ¿Por qué no se puede ganar? Uh Me sacrifique Estuvo bueno Lo hice bien Uh 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 Bien Viendo la oleada Viendo la amencia Oleada No puedo hacer carabato Porque todavía Estoy chiquito Eso Muere 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 Ok Soy más pro Y lo juro Tiene un año Ahora Ahora Les puedo Ahora Les puedo ganar Ahora Si El tío Calamardo Ya está Listo El Tío Es Tío P Shah Tío 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 ay no ok ay pero como no puedo ya no puedo agarrar la moneda no me quiero sacrificar por una moneda que hay pero miren como estuve estuve ganando ok ahora voy a ganar se lo juro si me copie de si me copie del rubio si que ya me copie del rubio lo voy a comer me vieron creo que la traves ok aquí siempre pierdo pero esta vez gané perro ok no puedo no me puedo pasar el running gun ya ya entonces me quiero pasar me quiero pasar este running gun pero con toda la vida se lo juro uuuh 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 oye ahora estoy buenardo estoy tra car ya no estoy tra estoy tra car ¿Quién es el tío Calamargo? 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 ¿Quién es el tío Calamargo?